Espero al hombre que yo quiero 23,4 más 7,12 ¿Cómo se suma eso? Pues se colocan los decimales correspondientes en su sitio Es decir, yo no puedo colocar esto así Si lo coloco así, mal Tengo que colocar las unidades con las unidades Las décimas con las décimas Y sumo normal Aquí es como si fuera un cero ¿Vale? So much for the suma Ya está para la suma La suma y la recta no tiene nada Y la multiplicación tampoco Voy a poner aquí un cero ¿Vale? Pero vamos De 2 a 10, 8 Me llevo una De 2 a 4, 2 No me llevo nada De 7 a 13, 6 Me llevo una De 1 a 2, 1 ¿Vale? Suma y resta Lista Ahora aquí hay operaciones con paréntesis ¿Sabéis lo que tenéis que hacer cuando hay un paréntesis o no? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Bueno Suma, resta, multiplicación Aquí varios tipos de multiplicación Aquí varios tipos de multiplicación Vamos a hacer una operación normal de multiplicación Por ejemplo 23,2 Por 4,3 Pues hace igual Que escribáis y la vayáis haciendo conmigo Tío Vamos, Sergio Vamos Principio se multiplica igual 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 2, 6 4 por 2, 8 4 por 3, 12 Me llevo una 4 por 2, 8 y una 9 Suma Y al final Se ponen tantos decimales Como resulten Aquí hay un decimal Y aquí otro decimal Pues tengo que correr la coma dos veces Unido Esto no tiene nada Pero nada De nada De nada ¿Vale? Hay un par de operaciones Que tienen truquillo ¿Vale? Por ejemplo Oso por 0,3 Lo ponen aquí Como haríes eso Que dice Calcula mentalmente Sí, sí ¿Cuánto da? Yo le hago 5 Oso por 3, 24 Como tiene un decimal Corrola como una vez 2, 4 Son trucos En realidad eso es El 30% de 8 Sí Cuando tengo multiplicado Un número por 10 ¿Qué hago? Corro la coma Un lugar a la derecha ¿Y cuando divide Entre 10 A la izquierda? Muy bien Pues ya está Ahora vamos a la división Que es lo que es un poquito más No